Muy buenas, aquí os vengo a hablar de Virginia Maestro, que no la buat, y veréis lo que ha pasado desde 2014 que dejó Sony Music por diferencias creativas acerca del camino que debería tomar su siguiente trabajo discográfico. Inició un proyecto independiente, pegó el piso detrás de salida a un crowdfunding, y sus fans pudieron financiar este nuevo trabajo discográfico llamado Proof Bird, que además pedía 15.000 euros, le costaba 15.000 euros, y lo consiguió superar, consiguió 23.000 euros en ese crowdfunding. También ha cambiado el nombre de la buat a Virginia Maestro, así que a partir de ahora se llamará Virginia Maestro. Pero son las de este nuevo trabajo discográfico, Proof Bird, que según dicen es íntegro en inglés, se estrenará el próximo 16 de octubre, con 11 temas, entre los que se incluye en este primer single que ya ha sido estrenado, o sea, Make It A Right, os voy a dejar aquí abajo la canción para que la escuchéis a ver qué os parece, y el videoclip ya fue grabado y además se va a estrenar el próximo 2 de octubre. La verdad que ese nuevo sonido de Virginia Maestro suena bastante bien, quizá va a estar mucho más rockerío que en anteriores discos, y que os parece sobre todo a todos vosotros. Veremos a ver ese videoclip, y veremos a ver ese disco, a ver qué tal suena, sobre todo porque bueno, ha apostado muy fuerte, decidió abandonarse en New Music porque ella quería hacer este disco sin lugar a dudas, y veremos a ver cómo suena. También ha sido suena la portada del single, la portada del disco, que la subiremos a las redes sociales de Pop News. Ya sé que va a estar informado todo lo que va surgiendo acerca de Virginia Maestro, te aconsejo que te subas aquí a Pop News. Aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Virginia y cómo ha estado aquí en Pop News, también te dejaré la canción para que la escuches, evidentemente ya te he dicho antes. Y las redes sociales a las cuales no podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Y por si no tienes que hacer alguna preguntita, ahí encontrarás las redes sociales. Ya me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.